hola crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo abrir telegram en el navegador o la computadora la forma como te voy a enseñar es válido y también te sirve para computadoras mac parte de windows y también en linux ya que básicamente vamos a hacer uso del navegador bien mira mi pantalla por favor estoy acá para ingresar a telegram en navegador en pc vamos a escribir arriba web punto telegram punto o rg web punto telegram punto rg debajo de este vídeo en la descripción de este vídeo te voy a dejar el enlace a esta página de web telegram para que ingreses directamente presionamos enter y nos va a pedir que escaneemos este código qr luego en nuestro dispositivo móvil donde tenemos instalado telegram en mi caso lo tengo instalado en android voy a ir a settings luego al device y luego al link de stock device bien te voy a compartir la pantalla de mi dispositivo móvil para que tengas una mejor referencia de cómo se hace que ahí se debe estar viendo la pantalla de mi dispositivo android voy a ir a telegram y acá sigo los pasos como dice acá no voy a ir a settings luego al device vamos acá bueno vamos en la parte superior caite rayitas ingresamos ahí vale esta terradita de acá como hamburguesa vamos ahí lo vamos a la sesión ajustes luego dispositivo dispositivos por cierto acá lo dice en inglés no devices en español significa dispositivo luego vamos al link de stock device vamos a primero estamos en ajustes vamos acá abajo donde dice dispositivos ingresamos acá luego acá mira acá en un botón que dice vincular un dispositivo acá no dice vincula telegram de esto que es la versión que se instala en computadora nosotros vamos a hacer telegram web escaneando un código qr entonces tú puedes instalar telegram de stock tiene un proceso pero telegram web más rápido lo vas a abrir desde el navegador directamente necesidad de instalar nada es algo rapidísimo acabamos de presionar este autón que dice vincular un dispositivo se nos va a activar la cámara en el dispositivo móvil y vamos a leer este código qr que está acá en pantalla en telegram web ok entonces voy a presionar vincular un dispositivo y mira me parece la cámara ahora voy a ir a telegram y voy a escanear ahí se corre listo si vamos acá mira ahí a la pantalla mira me apreciará que ingrese mi password ahora acá en la sección de dispositivos en la aplicación de telegram me aparece mira acá que acabo de iniciar sesión ok aquí y si ingreso ahí puedo cerrar la sesión y ver otras cositas vale entonces acá vamos a telegram web una vez que escaneamos el código qr acá hay que ingresar la contraseña si no sabes cómo registrar tu contraseña en este canal de youtube hay dos vídeos de cómo formatear y recetar la contraseña tanto desde telegram web como desde la aplicación telegram para el dispositivo móvil ok acá he ingresado mi contraseña y presionó next para continuar está cargando y ya está ingresamos a telegram web del navegador recuerda que también puedes instalar telegram pero tiene un proceso un poco más largo y usarlo en el navegador es una manera muy rápida y práctica recuerda que también te va a servir para el sistema operativos de apple mac para linux y otros más donde puedes usar el navegador ya que estamos usando el navegador bien espero que te haya gustado este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube y activa la campaña notificaciones para que te llegue un alerta cada vez que publica un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao